¿Quiénes vienen de acá siempre? ¿Nos podemos levantar más? Acá tenemos a Vitués Vitués vecinos, ¿no? De la zona. ¿Acá alguien más? ¿O es la primera vez que vienen? Ya vienen. Ya vienen siempre. Acá tenemos a Vitués también. Bueno, qué bueno. ¿Cómo acá? ¿Todo bien? De verdad, nosotros somos los músicos y se me arruina mucho hoy en día cuando tenemos un lugar donde se pueda tocar ¡Vamos a ver! No es un poco bueno. No es un poco bueno. No es un poco suena porque estoy muy confundado. No sé. Como la mucha buena. ¿Eso? No. 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 Chis. Oh. Buenazo. 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 Venga, venga, venga. Vamos a empezar. Buenazo. Venga, venga, venga. Vamos a empezar. Buenazo. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! Gracias! Gracias!